Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación de un chat con ASP.NET y C-Sharp, creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces ya habíamos comenzado acá a trabajar con nuestro sistema de autenticación y habíamos creado aquí nuestro data context y nuestra variable db. Así, entonces habíamos hecho todos los cambios en el web config que eran necesarios, ahora pasamos a realizar lo que es la consulta. Para ello vamos a utilizar aquí la palabra var, vamos a llamarlo consulta igual a from xin db.usuarios. Ahora aquí, a diferencia de los primeros videos, si voy a utilizar el web, var x.necesito validar el nombre del usuario, entonces nombre de usuario sería igual a login1, vamos a llamarlo login1 y vamos a ver cuáles son los campos que están acá. Por ejemplo, si llamamos username, aquí lo tenemos, username y colocamos y x.password sea igual a login1.password. Aquí lo tengo. Ok, ve, aquí al terminar la consulta, tengo que colocar un select, si, porque estoy haciendo un select. Entonces vamos a colocarlo aquí abajo, select y la variable que estamos utilizando es x. Aquí le colocamos un puntico, aquí le colocamos un puntico y acá utilizamos single or default. Ok, entonces ahí tenemos nuestra instrucción linku. Ahora, tomando como base a consulta, procedemos a hacer la comparación. Colocamos, colocamos if consulta es distinto de null, perfecto. Entonces tenemos acá, entonces tenemos acá una opción y el caso contrario, el else, else. Muy bien. Aquí. Si consulta es distinto de null, tengo que decirle que la autenticación es verdadera. Vale, entonces me tomo aquí el argumento e y le digo e.authenticated igual true. Lógicamente esto mismo va para el else, pero con false. Ok. 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 Necesitamos una variable session que vamos a llamar usuario nombre o en este caso no sería usuario usuario nombre, sino sería usuario código primero. Y esto va a ser igual a consulta punto el código del usuario, lo tengo por aquí, id usuario. Ok. Perfecto. Vamos entonces con la otra session que sería, ahora sí, la voy a llamar usuario nombre. Con estas dos variables de sesiones me bastan, consulta punto nombre usuario. Listo. Vamos a guardar aquí también. Ok. Y ese es el código cibernauta. Me voy entonces acá al default, al login, me voy acá a los eventos y aquí hay un evento que se llama logged in. Ok. Este se va a disparar después que el usuario es autenticado. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Bueno, un response redirect a la página que yo quiera. Response redirect. Yo lo voy a mandar hacia una página que voy a crear ahorita, que se va a llamar salachat.aspx. Y le voy a pasar como parámetro a sala id igual a 1. Esa va a ser mi instrucción. Cuando ya esté conectado. Lo voy a mandar directo para la sala. Ahora, lógicamente me tengo que crear aquí mi nuevo ítem que es un webform y lo voy a llamar, como dije aquí, salachat. Salachat. Le doy en ir. Y estamos listos. Entonces, ve, cibernauta. Aquí dentro del div, vámonos a la parte de diseño. Y dentro del div, aquí en las extensiones ajax, vamos a pegar aquí un script manager. Acá, script manager. Vamos a ir viendo acá el código fuente. Él se llama script manager id script manager 1 runad server y cierra con slash asp script manager. Luego, ¿qué voy a hacer? Acá, al script manager, voy a colocarle aquí un enabled partial rendering igual a true. Perfecto. Perfecto. Estamos listos aquí con el script manager. Esto va a ser, cibernauta, el diseño de lo que va a ser nuestra sala de chat. Ok. Voy a pegar ahora un label. Me voy a venir aquí a el label. Le voy a quitar el label por los momentos. El texto. Pero lo voy a llamar LBL nombre sala. Nombre sala. Vámonos acá el código fuente. Vemos que aquí no tenemos ningún inconveniente. Ahora sí, vamos luego de LBL nombre sala a dar 2BR. Es decir, un shift enter dos veces. Me voy aquí al código fuente. Veo 2BR correctamente. Aquí luego me voy a pegar otro label que voy a llamar. Lo dejo en blanco acá. Pero en el ID le coloco. LBL código sala. Y esto lo voy a colocar invisible. Es decir, aquí voy a colocar su propiedad visible. Igual a false. Grabe. Y me vengo aquí al diseño. Ahora me voy a venir acá a las extensiones de Ajax. Y le voy a colocar acá un update panel. Ok. Ya entonces aquí en este update panel. Es donde vamos a comenzar a trabajar. a partir del video número 6. Para seguir con el diseño de nuestra sala de chat. Pero ya tenemos entonces a nuestra consulta. Ya la tenemos lista acá. La tenemos validada. Aquí solamente va a pasar si está autenticado. En el web config le colocamos. Recuerda que le colocamos acá en la parte de la autorización que denegara usuarios. Y entonces seguiremos con lo que es el diseño de nuestra sala de chat. A partir del video número 6 de este curso. Te mando un abrazo Cibernauta. Y nos veremos en el video número 6. Hasta entonces.